Pucha, ¿qué le puedo dar? Pensá, Antonio, pensá. Pucha, ya mañana es 14. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¿Aló, amor? Hola, mi amor. ¿Vas a venir a mi casa hoy? Fíjate que no voy a poder, amor, porque tengo unas cosas que hacer. Ay, bueno, ni modo. Bueno, pero no importa, porque mañana es 14. Nos vamos a ver, ¿verdad? Sí, amor, claro que sí. Nos vamos a ver. Bueno, mi amor, eso espero, mi amor, porque casi nunca tenemos tiempo para vernos, mi amor. Te mando mucho, mucho, mucho besito, mi amor. Yo también, mi amor. Cuídate mucho, te quiero. Ay, yo también, mi amor. Nos vemos. Adiós, amor. Bueno. Flores van a ser. ¡Feliz día del amor, princesa! Ay, gracias. Feliz día del amor. ¿Que no te gustaron las flores? No tanto, la verdad. Ah, bueno. Disculpame, entonces. Pero, ¿por qué, mi amor, si me haces la mujer más feliz del mundo? Pero, si no te gustaron las flores. No, pero me encanta estar con vos. Me das el mejor regalo de todos, mi amor. Tu tiempo. Amor. Vamos. Su la visión en el mes del amor y la amistad.